Academia de Inglés Teacher Carmen. Además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten mientras aprenden a hablar inglés. Es Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. ¡Bye, bye! Comercial Zaragoza Este gran casa en Carri está situado en Muelle de Poniente. Cuenta con las mejores marcas del mercado en vinos, Pago de los Capellanes, el vino que bebieron nuestros reyes en su visita a la ciudad. También cuenta con las marcas Zarzuelo, Marqués de Riscal, Moriaco, Mochandó, Queso de Bola la Corona, Pago de los Vivales, Leche Cuatro Vacas, Café Cápsulas, Perfumería a buen precio, Congelados, Atún Isabel, Colacao y un sinfín de artículos. Abrimos nuestras puertas de 9 y media a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche, sábados de 9 y media a 2. Y ahora, por una compra superior a 25 euros, Comercial Zaragoza te ofrece la posibilidad de utilizar gratis durante 30 minutos su aparcamiento, una zona de estacionamiento que también pueden usar los clientes de todo el polígono comercial. De la barrica de mi negrita viene la caña dorada, y la modesta ambición se añade, la pasión que me invade, va reposando después de gritar, por la fiesta soñada, y aparece por ti bailando. De la barrica de mi negrita y su sol, disfruta con arte, su sabor deleitante, conciencia, comparte, ron ron rea y palante. En los angares donde madure, la fiesta suena suena a su cielo, subiendo va la temperatura, al calor que deseo. Y la botella ya va danzando, con su magia de cielo, ron con ton y con sol sonando, que a mi negrita llego. Disfruta con arte, su sabor deleitante, conciencia, comparte, ron ron rea y palante. Hola, buenas noches y bienvenidos un día más a Rejuntado. Buenas noches, Nico. Buenas noches y buenas tardes y buenos días que hemos tenido hoy. No vea, ¿no? ¿Has etreado o qué? No, un día bueno de calor, hasta un día guapo. Y ya era hora de entrar al tiempecito bueno, ¿verdad? Hombre, es regular. Pero bueno, yo prefiero más el verano que el invierno, pero hay gente que prefiere más el invierno. Es que tú fíjate, ambas cosas se combaten bien. El frío te pone un abriguito y va bien. En esta ciudad, por ahí no veas, la rasca que hace. Y el calor también. El calor aquí te pone en un aire acondicionado o te mete en un coche y está todo solucionado. Bueno, Nico, ¿con qué empezamos? El calor está pasando aquí, en la Feria del Libro. Pero bueno, si las ventas son buenas y hay mucho público, pues eso se olvida. Ahí vemos a la librería Totem, en la Feria del Libro, que está situada en la Plaza de los Reyes. Están todos los stands para los que quieren ir. Después nos vamos a una carnicería, a la carnicería de Tomás. Esto está bajando Caja Madrid, en la calle Ajecira. Y vemos ir a Tomás con Cabir, con uno de los empleados que tiene en esa carnicería tan visitada por todos los caballos. No veas qué bueno las morcillitas que tiene ahí, Correa. Ahí no veas tú, ahí te pone morado. Bueno, pues aquí tenemos una tienda, bueno, un stand que han colocado estas señoritas en el centro comercial. Son las amigas de los gatos y recogen alimento, como vemos ahí. Y también, pues, hacen socios para la protectora de los gatos. Y vemos ahí a Priscila y a Isa, que son las encargadas de recoger, ahí a captar socios y también a recoger alimento para los gatitos. Hay que ver, las amigas de los gatos, qué guapas son, ¿eh? El otro día tenían el stand este ahí en la Feria del Libro. ¿Te acuerdas que vendían los libros románticos y cosas así? Es verdad, es verdad que también las sacamos, es verdad. Y también eran muy guapas las dos que estaban allí. Porque las saben escoger, como aquí, mira, estas dos niñas, que eran las taquilleras de Menta y Jara, de un festival que se organizó el pasado viernes en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Y ahí vemos a estas dos señoritas tan guapas que eran las encargadas de vender las entradas. Ahí vemos a los artistas, vemos a guitarristas, vemos también a Alcaja, las dos artistas, la bailadora, que es Natalia Allegro, y también Dori Heredia, que es la que dio este festival tan bonito. Después sacaremos algunas instantáneas de ellos. Bueno, y aquí las amigas del Taperuá. Estas mujeres pues venden esos utensilios para que siempre se usen, y más en verano, cuando vamos a la playita y todo. Taperuá con filetes de empanado y tortillita. Y mira, ahí tenían también, para que pudieran degustar, los dulces que pone May, ahí en la Gran Vía, justamente al lado del Hotel Tri, que May es una gran persona y le cedió este local a estas mujeres para que pudieran enseñar a los ceutíes los Taperuá. Bueno, y estas son las gincanas que se están celebrando en la Semana de la Juventud. Y estos jóvenes pues estaban haciendo una gincana por la Gran Vía. Y ahora vámonos al teatro otra vez, el teatro del salón de actos de la ciudad. Ahí vemos a estas mujeres que estamos esperando a que comenzara el acto. Aquí vemos en primera fila familiares de los artistas, tanto de las bailarinas y demás. Y aquí a Natalia en plena faena. Mira qué balazo más estirado y qué bonito, cómo baila, al son de la música que estaban interpretando este grupo. Y la cantante de canción española y de flamenco, Dori Heredia. Natalia es que es una artista, ¿eh? Yo la conozco personalmente. Yo la conozco de chiquitita cuando estaba con el ballet de María José Lesme. Ahora ya tiene ya una escuela de danza, está comenzando. Y esta niña... Con su hermano, con su hermano. El hermano pone la música y ella tiene también para el baile. Mira ahí cómo coge la capa, mira. Lo veas, ¿eh? Es un artista, es un artista. ¿Y lo guapa que es? ¿Tú sabes que ella se bautizó conmigo? Ah, sí, no lo sabía yo. ¿Los alabes? Entonces tenéis los dos la misma edad. La mismita. Joder. Bueno, pues aquí tenemos al guitarrista con Dori Heredia en un momento del espectáculo que duró más de una hora. Y aquí felicita a Najin. El grande, es un grande. Esta foto, yo no estuve en Zaragoza, bueno, esto no, él jugaba en Zaragoza. Y en París, en el año 95, pues se celebró la final de la recopa, le ganó al Ársena, ese gol que metió de medio campo y entonces Najin, pues estuvo las otras noches en Canal Plus, estuvo narrando esos momentos porque echaron el partido entero en Canal Plus y ahí vemos a Najin que esta instantánea se la hice yo a la televisión. Y con esta foto, pues lo quiero felicitar a este caballo que mundialmente es reconocido por ese gol tan bonito que metió. También jugó en el Tottenham cinco temporadas, estuvo en el Zaragoza, que lo dio todo, en los Groñés, ha estado en varios equipos de primera y empezó con el Barça antes de pasar por aquí, por el Ceutí, que pasó por el Ceutí. Es que es un crack, ¿eh? Pues nada, felicidades Najin. Y esto es la casa de Ceuta y la casa de Sevilla, ¿eh? Las dos, no, perdón, las casas de Ceuta, de Cádiz y de Sevilla, que se reunieron en Cádiz, ahí vemos, porque yo he estado este fin de semana en Cádiz con la comunión de mi nieta Daniela y entonces pues me enteré que estaban allí y me llegué al restaurante, ese restaurante que vemos al fondo, hacía un sol que pelaba y ahí vemos a este grupo de amigos caballa que viven en Cádiz y viven en Sevilla. Ahí vemos en el centro, detrás de negro, a Juan Carlos Jiménez, que es el presidente de la Casa Regional en Sevilla y a la izquierda, con una chaqueta azul, vemos a Silverio de la Yeza, que también es el presidente de la Casa de Cádiz. Bueno, y ya nos vamos a la comunión. Mañana sacaremos fotos de lo que fue el acto, pero hoy vamos a empezar con el convite. Ahí vemos a mi nieta Daniela con la familia de ella que tiene en Cádiz, familia de su madre, tío y todo. Aquí vemos con otro grupo, vemos a su madre, Maite, que la vemos ahí vestida de color salmón, guapa y nada, estuvimos 24 horas muy bien allí, toda la familia. Aquí está con sus primos, ahí vemos con mis dos nietos también, a la derecha, Salma y con Laí, y ella que es mi tercera nieta. Bueno, pues aquí después se fueron a un local que me quedé impresionado, que se llama Siquipal, que es un local impresionante donde... Eso es muy famoso, ¿eh? Sí, esto es una franquicia que hay en Cádiz, que ya la quisiéramos aquí en nuestra ciudad porque vaya cosa bonita, que lo mismo es para mayores que para pequeños y tienen una gran cafetería, a ver si a alguien se le ocurre en nuestra ciudad de hacer esto. Bueno, y de aquí nos vamos al aula de mayores, donde hoy pues tenían una clase de comunicación y vemos a este grupo con la psicóloga, que es la señora que vemos, que es la tercera por la derecha, que es la que le estaba dando hoy estas clases a la aula de mayores de la Universidad de Granada, que ellos dan estas clases en el campus universitario. Hacía también ahí un poquito de calor, pero en el interior, con el aire acondicionado, estaban súper a gusto. Uy, ese tío que está de lujo. Y con esto acabamos ya. Con esta foto, pues, le dejamos y mañana vendremos con más cositas. Pues nada, Nico, hasta mañana. Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los cuatro años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten mientras aprenden a hablar inglés. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. Bye, bye. Comercial Zaragoza. Este gran Casan Carri está situado en Muelle de Poniente. Cuenta con las mejores marcas del mercado en vinos. Pago de los Capellanes, el vino que bebieron nuestros reyes en su visita a la ciudad. También cuenta con las marcas Zarzuelo, Marqués de Riscal, Moriaco, Mochandó, Queso de Bola la Corona, Pago de los Vivales, Leche Cuatro Vacas, Café Cápsulas, Perfumería a buen precio, Congelados, Atún Isabel, Colacao y un sinfín de artículos. Abrimos nuestras puertas de 9 y media a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche, sábados de 9 y media a 2. Y ahora, por una compra superior a 25 euros, Comercial Zaragoza te ofrece la posibilidad de utilizar gratis durante 30 minutos su aparcamiento, una zona de estacionamiento que también pueden usar los clientes de todo el polígono comercial. De la barrica de mi negrita viene la caña dorada, y la modesta ambición se añade, la pasión que me invade, va reposando después de grita, por la fiesta soñada, y aparece por ti bailando. De la barrica de mi negrita y su sol, disfruta con arte, su sabor deleitante, conciencia, comparte, ron ron rea y palante. En los angares donde madure, la fiesta suena a su cielo, subiendo va la temperatura, al calor que deseo. Y la botella ya va danzando, con su magia de cielo, ron con ton y con sol sonando, que a mi negrita llego. Disfruta con arte, su sabor deleitante, conciencia, comparte, ron ron rea y palante.